Cumbia Con unas once locas quiero verte hoy Yo espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que tiran tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Yo soy el día Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que tiran también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo Amor prohibido nos dicen todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice en todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice en todo el mundo